Para seguir con otro cuarteto de cuerdas nos vamos a ir al origen y el origen en este caso es el padre y el padre es Joseph Heim y cuando un compositor como en este caso crea y un compositor tan fundamental en la historia de la música que creó tantas cosas que duraron tanto tiempo o sea que son vigentes, que están hoy por hoy cuando creaba el cuarteto de cuerdas, en ese momento no sabía después habrá sido consciente de esto por eso esto se llamó divertimento y después fue clasificado como el cuarteto de cuerdas Opus 1, número 1 en 7mol de Joseph Heim y se llama La Casa